Una jornada aquí de UPCN en nuestra localidad, junto a Facundo Barcala, que es el Secretario Interior de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, entre todo, bienvenido Facundo, y cuéntenos un poquito cuál es el motivo de esta visita. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Estamos hoy acá en Ascensión, realizando, junto con los delegados de UPCN de la localidad de General Arenales, una óptica móvil, le llamamos, que es un servicio más que acercamos a nuestros afiliados, donde ellos tienen la oportunidad de venir y pueden medirse para poder encargar los lentes que tenemos. Les damos a nuestros afiliados y a los familiares a cargo un par de lentes gratis por año, bueno, además de un montón de beneficios que tenemos. Y para nosotros, particularmente, hoy es una actividad que deseábamos y que teníamos muchas ganas de hacer, porque, bueno, no sé si sabían ustedes, pero desde hace poquito hemos podido solucionar un problema que teníamos con el Colegio de Farmacéuticos. Así que hoy el coseguro de UPCN, que es uno de los mejores coseguros que hay en la provincia de Buenos Aires, tiene una vigencia plena en el Distrito de General Arenales y es algo que nos pone muy contentos. Un beneficio más que llega para el afiliado. Un beneficio más, sí, así es, de tantos que tiene una organización tan grande como es UPCN, que a través de nuestro Secretario General, Carlos Quintana, nos permite acercarnos cada vez más a nuestros afiliados en beneficios y en servicios, que es lo que importa, ¿no? ¿Y esto, digamos, involucra a cualquier tipo de farmacia o a algunas en particular? Todas las farmacias que pertenecen al Colegio de Farmacéuticos de la localidad y al Colegio de la provincia trabajan con UPCN como coseguro de IOMA. Bueno, ¿cómo está la entidad, digamos, porque tenemos entendido que está en una nueva etapa con un nuevo impulso, no? Y acá en la zona, sí, yo particularmente soy Secretario de Interior de hace ya dos años, estamos caminando la zona desde el principio, incorporando delegados nuevos, compañeros que se quieren sumar a esta vocación de representar y de aportarle un granito de arena todos los días a la calidad de vida de los compañeros estatales, ya sean provinciales o municipales, como es en el caso de General Arenales, que tenemos afiliados municipales y a los que estamos hoy abocados trabajando para ellos. Docentes, ¿no? Docentes también, por supuesto. Todos los afiliados, todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial, docentes, no docentes, de la 10.430, profesionales de los hospitales, son compañeros que son bienvenidos por nuestra organización. Bueno, se van afiliando más, digamos, se va acrecentando el número de afiliados. Mira, gracias a Dios, particularmente en Arenales, sobre todo después de la buena noticia de este arreglo con el Colegio Farmacéutico, estamos teniendo un impulso y se nos están acercando compañeros que ven que la organización está moviéndose y que está trabajando para sus afiliados. ¿Una iniciativa, un proyecto que estén encaminando con vista al futuro? Mira, en primer lugar, una noticia fundamental que aprovecho la nota y tratamos de difundirlo desde que está vigente. Nosotros desde el mes de enero de este año, UPCN lanzó un plan solidario de viviendas que consta de la siguiente manera. A partir de una cuota de 47 pesos por afiliado, la organización todos los meses compra 11 casas que sortea todos los meses entre todos sus afiliados. O sea que desde el mes de enero nosotros ya llevamos entregadas más de 60 casas a todos los afiliados de la provincia. Hemos tenido ganadores acá de la localidad de Vedia, de Lincoln, de 9 de julio, de Alberti, de Chivilcoy. Y bueno, la idea es que este plan pueda extenderse a lo largo del tiempo para poder llegar a gran parte de nuestros afiliados que son quienes necesitan y hoy tienen quizás y seguramente la mayoría este problema de déficit habitacional que tiene la provincia de Buenos Aires. Que desde nuestra organización y por idea de nuestro secretario general tratamos de colaborar en lo que la organización puede para poder brindarle un servicio más que no es nada vago, sino que es algo complejo y algo que realmente la gente hoy necesita. ¿Cómo se puede acceder a este sistema? Por el simple hecho de ser afiliado, entra automáticamente en el sorteo. El sorteo se hace con el número de afiliado todos los meses, el último jueves de cada mes. Entonces, el sorteo se televisa, está prescripto por escribano público, ahí tenemos delegados de toda la provincia que son veedores y además se transmite en vivo por la página de UPCN. Bueno, le agradecemos muchísimo, no sé si quiere agregar algo más. No, no, el agradecido soy yo por el espacio, por la nota y particularmente déjame agradecer a los chicos, a Laura Converse, a los delegados que se han ido incorporando y que todavía tenemos muchos compañeros que están volviendo a acercarse a nosotros por el trabajo que están haciendo y por el aguante con este trabajo cotidiano que llevamos adelante. Muy amable. Gracias a vos.